¡Buenos días! Para presentar este apasionante Ingenia, contamos con la colaboración del ilustrísimo Dr. Sheldon Cooper. Un aplauso, por favor. Buenas a todos, estoy aquí para presentaros el Ingenio de Materiales. Aquí podéis ver un sofé, el cual ha horneado y simulado su crecimiento durante el proceso. Hacer esto es lo que yo llamo ser... Ser un gordo. Y hablando de hidratos de carbono de consumo habitual por el Homo Sapiens Sapiens... ...o alguno de los Erectus aquí presentes. Si tenéis un plato de espaguetis podéis hacer dos cosas. O coméroslos, o calcular el número de entrelazamientos espagueti-espagueti como hacen estos chicos. ¿Qué me decís de los iluminados que llevan un año despegando racimos de estafilococos, o bacterias? Para los de la LOXE. Una foto de la señora Wolowitz parecería más una bacteria que esto. Atentos ahora. ¿Habéis visto a los que se han intentado pegar a las paredes como si fuesen salamanquesas? Es una simple cuestión de fuerzas de Van der Waals y de tener estas estructuras llamadas aretas en los dedos. ¡Mirad cómo se mueven! ¡Wiii! Vaya, vaya, pero mirad quién tenemos aquí. Si es un alumno de ADE. Ya sabes lo que dicen. El que vale, vale, y el que no, pa' ADE. Tranquilos, tranquilos. No tengo nada en contra de vosotros. Solo me sorprende que te estés enterando de algo el discurso. Bromas aparte. Hay dos alumnos de esta ingenia que se les habló del método de Monte Carlos y se pensaron que iban de casino. Cambios de FCC, HFC y viceversa, lo cual recordaréis de asignaturas tan interesantes como Ciencias de Materiales 1 y Ciencias de Materiales 2. Pero pongámonos serios por un momento. Hay alumnos de esta ingenia que están locos. Se han dedicado a jugar todo el año con pompas de jabón, sometiéndolos a frecuencias ultrasonicas. Espero que se hayan enamorado de esta ingenia. Pase una feliz velada.